Muy buenos días, ¿qué tal? Seguidores de Norte Play, estamos aquí afuera de la Fiscalía de Investigaciones en la avenida 9 de Julio 236. Aquí está el abogado Pablo Vianelo, acaba de salir de una de la Fiscalía, la número 2. El tema es que a esta hora ya hay novedades con respecto al anticipo que realizará este fin de semana Diario Norte sobre el abuso cometido en un hotel de la ciudad a una pequeña deportista de 8 años de la provincia de Buenos Aires. Vianelo, doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para vos, para toda tu audiencia. Sí, efectivamente acabamos de salir desde la Fiscalía número 2, fuimos atendidos en este caso por uno de los proveyentes de la Fiscalía en lo cual nos notificaron de que le van a dar trámite a esta causa, sobre todo ya que nosotros oportunamente habíamos ofrecido las cintas de video en un pendrive, oportunamente en la comisaría cuando se amplió la denuncia que ha sido raptada por esta madre de la localidad de Buenos Aires, sobre todo por el hecho tan grave que vivió su hija y que bueno, estamos en un proceso de investigación y claramente la familia y nosotros estamos preocupados por el avance de esto, sobre todo por el examen y la cámara GESEL sobre la nena y la posibilidad concreta de que ante los indicios que tenemos podríamos estar frente a un delito que no sea de tipo escarcelable lo cual amerita para nosotros el resguardo de la investigación penal, la inmediata detención que es lo que le informamos hoy a la Fiscalía que vamos a ser efectivo ahora en el transcurso de la mañana mediante por escrito así que estamos preocupados por el avance en esa cuestión sobre todo Doctor, ¿y en qué tiempo la Fiscal Pache podría resolver si da curso al pedido de la querella? A ver, para nosotros tendría que ser inmediato tengamos en cuenta que esto sucedió hace dos semanas o sea, es lo que más nos motiva a nosotros venir y hacer estas presentaciones en su momento la madre cuando todavía la delegación se encontraba acá en Resistencia compitiendo mientras los chicos estaban compitiendo, ella andaba recorriendo las fiscalías y el equipo forense el equipo forense cuando oportunamente lo visitamos y nos entrevistamos con la médica nos dijo que visiblemente lesiones externas no hay, no se pudieron corroborar lo cual la madre rompió en llanto porque claramente lo que uno menos quiere es que sea real estamos por todos los medios tratando de que esto no sea real y que si lo fuese que resguardemos por favor la investigación porque claramente esta persona se podría fugar tengamos en cuenta que ya no cuenta con trabajo estable ¿Fue echado del hotel? El hotel lo despidió, nos ha pedido, lo pidió a la familia una copia de la denuncia como para fundamentar el despido pero también es importante destacar que el hotel se puso a disposición desde el primer momento cuando la familia fue a poner en conocimiento lo que habían dicho las nenas, porque digo las nenas porque fueron cuatro chicas que estaban dentro de la habitación y que fundamentaron de que habían visto un hombre adentro posteriormente en conjunto familia, profesores y representantes de estas delegaciones junto con el hotel se pusieron a buscar en los materiales fílmicos estas cuestiones y es ahí donde surge que el conserje habría ingresado según lo que muestran los videos entre las una y media y dos de la mañana en reiteradas oportunidades a la habitación de cuatro menores de ocho años lo cual como mínimo amerita un indicio importante y sobre todo con lo que fundamentó la nena en su momento Doctor, ¿qué argumentó el conserje, si es que alguna de las partes pudo hablar con él por qué ingresó tantas veces a la habitación y en una ocasión según en el registro fílmico que ya es material de prueba que obra en el expediente y que presentó la querella estuvo ocho minutos En ningún momento se pudo tener contacto con este conserje estimo yo que laboralmente quizás la empresa sí nosotros lo único que hicimos fue tratar de ver quién era la persona que había ingresado para cuando supimos quién fue ya esta persona se había retirado de su turno laboral y estimo yo que posteriormente fue notificado del despido con causa por supuesto si bien nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario tenemos indicios fehacientes sobre todo de lo que nos manifestó la médica forense la cual nos dijo que si bien no había lesiones externas visibles se avizoraba por lo menos un daño en su psiqui por la forma en la que había o sea se detectó un hecho traumático doctor se detecta un hecho traumático desde el momento en cual esta persona si bien no es psicóloga pero nos dijo me parece que deben investigar un poco más porque acá algo pasó la nena estaba muy 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 cerrada y obviamente para nosotros esto es preocupante para la madre es preocupante y sobre todo porque esta persona sigue libre cuando tendría que estar en este momento detenida esperando el resultado de estas pericias ojalá, Dios quiera, sea todo mentira y no tenga que ser esto una cuestión que tenga que terminar nadie preso pero claramente el hecho sucedió y nosotros no lo podemos cambiar en este caso tenemos que buscar justicia tenemos que buscar resguardar la investigación que es lo más importante en este caso ¿Le preocupa? ¿Teme que el acusado intente escaparse y entorpecer la investigación? Si ya no tiene trabajo ¿qué lo va a mantener en la ciudad de Resistencia? Desconozco si tiene familia, si no lo tiene desconozco si hay otros hechos anteriores tengamos en cuenta que en los perfiles psicológicos de estas personas por lo general esta persona por lo que tuve conocimiento trabajó más de 10 años en el lugar no sabemos todavía si hay más hechos por investigar eso quedará a criterio de obviamente de la investigación pero claramente si ya no tiene trabajo no tiene arraigo podemos estar en presencia de un posible prófugo y con una causa sin investigar y sin hacer justicia sobre todo ¿Técnicamente qué correspondería después para que se pueda extraer el testimonio de la víctima? ¿Cómo procede la justicia de Chaco con respecto a la justicia de Buenos Aires de donde es residente la menor? Bueno, viene ahí tu pregunta porque básicamente esa fue también una de nuestras preocupaciones que le fundamentamos a la Fiscalía en cuanto a que la nena tiene que ser intervenida por la línea 102 correspondiente a la localidad de Mar del Plata Provincia de Buenos Aires para poder extraerle en breve lo cual no tenemos fecha fehaciente mediante cámara GESEL lo que realmente sucedió tenemos que tener en cuenta que para poder realizar una cámara GESEL se realizan audiencias pre-GESEL que esto es una especie de entrenamiento una especie de preparación previa psicológica como para poder contener al chico al menor en este caso de 8 años para que se pueda explayar y pueda decirse ese día cuando se la llevó al médico forense la nena estaba totalmente cerrada por eso es que necesitamos sí o sí resguardar la investigación y ordenar la inmediata detención de esta persona que es lo que pedimos hoy oportunamente ahora ya ante la Fiscalía por escrito Doctor, por último ¿cómo se rastrea? ¿cómo se establece lo acontecido en la habitación? cuéntenos vamos a recordar porque si bien hemos venido informando en nuestra distinta plataforma el hecho cuéntenos ¿cómo se hace? toma conocimiento la madre y los tutores de la víctima bueno, según lo manifestado la madre en la comisaría y obviamente a nosotros que estamos hoy representando a la querella son un grupo de 4 nenas que dormían por habitación 8 años venían con una delegación habían pasado ya un par de noches anteriores y un par de nenas le manifiestan a sus profesores de que en la noche habían visto a un hombre dentro de la habitación lo cual era absolutamente raro porque la delegación no cuenta con este y sobre todo porque duermen en habitaciones separadas hay que tener una cuestión muy importante la madre estaba presente en la delegación y estaba en la habitación de enfrente junto con los profesores es decir si hubiese tenido que avisar de algo el conserje tendría que hacerlo con sus responsables no así como se ve en las cintas de video entrar en reiteradas oportunidades y en una de estas oportunidades estuvo 8 minutos dentro de una habitación es ahí cuando una de las nenas se levanta lo ve a este señor en el baño y la nena la otra nena despierta y a partir de ahí es lo que tratamos tratando de investigar a ver qué pasa porque tenemos entusias que son menores de 8 años a los cuales es sumamente traumático este hecho de ver esta persona mayor dentro de la habitación fue lo que manifestamos al hotel y bueno en conjunto con ello y con todo todo su